Participan 70 microempresarios y 65 artesanos en la Feria de Productos de Economía Solidaria, misma que tiene como finalidad impulsar la economía de los productores oaxaqueños, así lo aseguró Ricardo Juárez López, representante y organizador de la feria. Aquí lo que más se trata es de apoyar a los microempresarios, como pueden ver, como también a los artesanos, de alguna u otra forma, dar a conocer sus productos y para más que nada que se den a conocer en todo Oaxaca y en otras partes del estado. Juárez López detalló que el evento se realizó en el marco de las fiestas de la Guelaguetza, debido a que de esta forma los artesanos y microempresarios podrán ser conocidos por turistas de distintas partes del mundo. Lo organizamos más que nada en estas fechas por lo que es la Guelaguetza, que sabemos que hay un poco más de visitantes y para que los empresarios y los artesanos puedan vender un poco más su producto. Ricardo Juárez explicó que uno de los requisitos para que los microempresarios pudieran inscribirse en la feria fue que los productos que elaboran sean 100% oaxaqueños y artesanales. Sí, pero que sea 100% oaxaqueño es lo que nosotros nos fijamos al momento de que nos van a pedir que todo sea 100% oaxaqueño, aunque algunas veces nos han ido a pedir apoyo de otros lados, pero sí lo que queremos apoyar en más es lo de Oaxaca. Cabe señalar que esta feria se encuentra a un costado del Templo de Santo Domingo, en el Jardín El Payuelito y estará hasta el 28 de julio. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.